Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Esterro. Soy el CEO de NetEase Learning. Bueno, una de las primeras preguntas que se pueden hacer es, bueno, una compañía que se llama NetEase Learning, y si es una compañía de formación. Y la verdad es que no. Somos una empresa tecnológica que ofrece soluciones para el mundo de la formación. Una empresa que tiene casi 25 años de experiencia, la empresa fue creada en el año 97. Somos más de 150 empleados en España, Reino Unido, México, pero además nuestras soluciones se ofrecen en más de 35 países porque nuestros productos son comercializados por distribuidores tanto en Europa como en América. Por otro lado, somos una empresa con un gran reconocimiento internacional, con diversos premios tanto por consultoras norteamericanas como consultoras en Reino Unido y en Europa. Y uno de los puntos importantes quizás que, con respecto a una empresa como la nuestra, es que la recurrencia de nuestros clientes supera el 95%. Es decir, cuando vendemos nuestros productos, nuestras soluciones, el 95% de la venta de licencias se repite todos los años. Eso es lo que nos permite estos crecimientos tan importantes de los últimos años. Bueno, el hito fundamental es que en octubre del año 2017 salimos a bolso. Bien, ¿cuál es el perfil de nuestros clientes? Nosotros trabajamos sobre todo en dos verticales, vertical, mundo corporativo, grandes compañías como, bueno, Eutex, Santander, Cepsa, Avanca, bueno, un montón de compañías tanto a nivel nacional como internacional, compañías que necesitan formar a sus trabajadores. Y, lógicamente, bueno, con el tema del COVID eso se ha acentuado, se ha acelerado, pero, como os podréis imaginar, cuando una empresa necesita formar a sus trabajadores, una formación online, los sistemas, las soluciones de formación a través de e-learning, pues no son muchas más económicas, sino que son mucho más eficaces y rápidas. La otra vertical es el mundo educativo. En el mundo educativo nosotros englobamos lo que son las editoriales educativas, las universidades y escuelas de negocio. Evidentemente, el tema de la pandemia ha acelerado mucho el negocio en esta línea, pero, bueno, ya era un tema ascendente. Todas las universidades, las escuelas de negocio tienen soluciones y tienen una estrategia orientada a la transformación digital de sus instituciones. Estamos hablando que, en este caso, el core de su negocio, que es la formación, pues la tecnología forma parte clave de su plan estratégico. Bien, ¿cuáles son nuestras soluciones? Bueno, en la siguiente pantalla voy a mostrar, de una vista, ¿no?, cuál es el plano de todas las soluciones que ofrecemos, tanto a empresas como al ámbito educativo. A vuestra izquierda podéis ver todo lo que es la solución de software. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos una solución que se llama Netes Cloud. Netes Cloud es un ecosistema de aplicaciones orientados para la formación en el que pueden convivir aplicaciones nuestras, pero también aplicaciones de terceros. ¿Cuáles son nuestras aplicaciones? Bueno, podéis ver ahí tres aplicaciones fundamentales, que es Learning Cloud, Content Cloud y Talent Cloud. Bien, ¿qué es Learning Cloud? Learning Cloud es nuestro producto principal, es un LMS, que es un LMS, un Learning Management System, un sistema para gestionar la formación. Es decir, es donde los gestores de la formación organizan la formación de todos los usuarios, de los sus trabajadores, en el caso de las empresas, o de los alumnos, en el caso de una institución educativa. Bien, por otro lado tenemos Compe, que es Content Cloud. Content Cloud es un sistema que permite crear contenidos educativos. Instituciones o empresas, como por ejemplo Santillana, toda su producción digital la están haciendo con Content Cloud. Es decir, es una herramienta que permite que los autores puedan generar contenidos formativos en la nube y poder compartirlos. Bueno, pues, Content Cloud, lógicamente, lleva esos contenidos a Learning Cloud para que esos contenidos sean consumidos por los alumnos. Y después, por último, Talent Cloud. Talent Cloud acaba de salir ahora al mercado en el año 21. Y Talent Cloud es una herramienta que permite medir las competencias de los trabajadores. Y, por tanto, analizar el gap que hay entre lo que saben, lo que necesitan, respecto a su puesto de trabajo. Por tanto, si tú tienes un gap en una competencia, el Learning Cloud te recomendará formación para suplir este gap. Por tanto, tenemos Learning Content y Talent, pero un tema muy importante. Las tres están integradas, pero las tres pueden trabajar de forma independiente. Es decir, Content puede crear contenidos no solo para el Learning, sino para cualquier otra plataforma del mercado. Learning puede consumir contenidos de Content o de cualquier otra plataforma. Y Talent, por supuesto, puede medir competencias y enviarlas a cualquier otra plataforma. Bien, por otro lado, tenemos una línea de contenidos, que es lo que tenéis a vuestra mano derecha, esos círculos azules, que, por un lado, tenemos un catálogo de contenidos, que, bueno, lógicamente, nuestros clientes o que utilizan el Learning Cloud o cualquier otra plataforma, pues necesitan consumir cursos. Bueno, pues nosotros tenemos acuerdos con universidades, escuelas de negocios y expertos, donde tenemos más de 300 títulos que ofrecemos al mercado. Pero, claro, lógicamente, una gran compañía o una empresa, cuando tiene que formar a sus trabajadores, no todo lo va a encontrar en catálogos como el nuestro o de cualquier otro competidor. Muchas veces esos contenidos va a tener que hacerlos a medida. ¿Qué significa? Que necesitas expertos que sean capaces de generar esos contenidos, analizarlos y transformarlos para que sean digeribles en un sistema online. Por tanto, es una factoría de producción de contenidos que nosotros ponemos al servicio de nuestros clientes. Bien, por último, hay una pieza en el centro que saldrá este año en el mercado y es muy importante, que es el NetEase Marketplace. El NetEase Marketplace lo que va a hacer es conectar nuestras piezas de software con esos servicios y esos contenidos de catálogo. Pero no solo los nuestros, sino cualquier otra solución que pueda haber en el mercado. De esa forma, pues, generamos una mayor dependencia y un mayor interés por nuestro ecosistema de aplicaciones. Bien, ¿qué es lo que hace que estemos ganando tantos premios? ¿O qué es lo que nos posiciona como una compañía diferente? ¿O por qué estamos teniendo esta entrada tan buena en mercados tan competitivos como el anglosajón? Bien, el tema es que nosotros hemos enfocado nuestra solución de e-learning a hacer una solución en la cómo se consume. Es decir, orientada mucho hacia el usuario. Normalmente las plataformas que hay de formación en el mercado, pues, están muy orientadas al mundo de la administración. Pues, tengo que gestionar la formación de mis trabajadores, tengo una herramienta de gestión, y después el trabajador, pues, tiene que formarse y esto es lo que hago. Y son aplicaciones, pues, muy corporativas. Pero, en cambio, nosotros lo que hemos es dado una imagen mucho más del estilo de cómo consumes contenidos en tu día a día. Por tanto, si conocéis plataformas como Netflix o Amazon o similar, veréis en esta pantalla que os estoy mostrando cómo nuestro producto es muy atractivo para el usuario. Y esto es lo que hace que estemos entrando en muchas compañías. Bien, estas soluciones, además, esta solución no solo es consumible en web, evidentemente es consumible en el móvil, y, por tanto, se adapta para que un usuario pueda formarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien, en las siguientes dos imágenes podéis ver, en este caso, cómo la versión, además, del mundo corporativo, pues, además, tenemos una versión para el mundo educativo, en este caso es un ejemplo con Santillana. Nuestra solución está ahora mismo funcionando para más de 2 millones de usuarios en Latinoamérica, más de 350.000 profesores y en más de 4.000 escuelas. Estamos hablando de una solución, por tanto, escalable y que tiene un gran consumo y, sobre todo, que se demuestra mucho en un hábito tan activo como es el mundo educativo. Y, por último, el año pasado, pues, lanzamos ya la comunicación de una nueva línea de trabajo que es nuestras soluciones para el mundo de la salud. Este año ha salido en producción, por ejemplo, para el Servicio de Valleado de Salud, para sus más de 40.000 profesionales, todo un sistema de formación y de compartición de contenidos, de conocimiento, entre médicos, enfermeros, enfermeras, para, digamos, poder poner en común, pues, todos estos conocimientos. Pero, además, tiene una ventaja, es que no solo está orientado al profesional. Es decir, un médico va a poder no solo recetar, vamos a decir, una píldora de medicamentos, sino también una píldora de conocimiento a sus pacientes. De tal manera, un paciente podrá conocer cuáles son, pues, las características de su enfermedad, cómo tiene que tratarla, cómo tiene que convivir con ella, sin tener que buscar en fuentes externas y, por tanto, a veces en la diosa. Bien, esto es más o menos cuál es nuestra línea de soluciones. Y, bueno, como veis aquí, os estoy mostrando algunos de los reconocimientos. Estos son los del año 19, pero en el año 20, como podéis ver, pues, muchos de estos reconocimientos, como son el de el Brandon Hall, que viene a ser, bueno, como los Oscars de las empresas de e-learning en Estados Unidos. Bueno, pues, nuestra compañía, la única en España, pues, está, como veis, recogiendo muchos premios a nivel internacional. Hace unos meses también nos ha candidado el premio a la segunda mejor plataforma del año por parte de una de las principales consultoras en Londres. Bueno, cuando analicéis nuestras cuentas, una de las cosas que vais a ver es que tenemos una inversión constante de unos 2,4 o 2,5 millones de euros en nuestras soluciones. Bien, esto es un tema importante porque nosotros somos una empresa de software. ¿Eso qué significa? Tenemos que invertir en nuestro producto porque es estratégico y, por tanto, es una pieza fundamental de la compañía. ¿Esto qué significa? Que, evidentemente, si nosotros queremos tener ese margen bruto que nos supone el software y esa recurrencia de que todos los años los clientes compren nuestro producto, porque, acordaros, compran licencias y el año siguiente tiene que volver a comprarlas, tiene que renovarlas. Vale, pues, toda esta estrategia implica una inversión constante del producto, no solo de mantenimiento, sino de crecimiento. Por tanto, esto nosotros lo activamos en nuestro balance. Es un reflejo de la inversión de nuestro activo intangible. Por tanto, no son gastos asociados a una explotación de la actividad. Esto es un tema importante porque no, muchas veces, bueno, pues, no estamos tan acostumbrados, a lo mejor, a ver empresas de software y suelen ser, pues, una de las líneas que más nos preocupa. Bien, ahora quizás os voy a contar un poco cuál es el plan que tenemos, pero yo creo que para conocer el plan, hacia dónde queremos ir, yo creo que es importante conocer nuestra historia. Bueno, la empresa la fundamos en el año 97. Tenéis que pensar que en el año 97, de hecho tengo una nota de prensa que dice que en España alcanzamos la increíble cifra de 350.000 de aquella se llamaban internautas. O sea, imaginaros, solo 350.000 personas en España tenían internet, tenían mil. Y nosotros, desde Coruña, desde una esquina de España, nos juntamos, dejamos nuestro trabajo y decimos que vamos a montar una empresa de e-learning, es decir, de formación a través de internet. Bueno, evidentemente, los primeros años, como digo yo, pues, fueron los años del hambre. Fue un momento de evangelización que teníamos, evidentemente, que abrir o ir en paralelo a lo que ocurría en la sociedad. Esto es un tema importante también porque dices, bueno, somos una empresa que ya lleva 25 años, pero es que nosotros hemos, prácticamente, nuestra historia va en paralelo a la historia de la sociedad, prácticamente. Bien, en 2004 ya trabajamos con las principales multinacionales en España, aquella natural, telefónica, etc. Con una faturación de aquella alcanzamos los 700.000.000 euros. Un hito importante es en el año 2006 porque, bueno, es la primera ampliación de capital, entra un fondo regional que se llama Vigo Activo, que en ese momento se estaba participando por las cajas de ahorros. En ese momento entramos con el 25% de la compañía con una inversión de unos 500.000 euros. Bien, otro hito importante es en 2010. Hasta ese año, NetEx se centra sobre todo en el mundo corporativo, es decir, la forma, acordaros, soluciones para las empresas para formar a sus trabajadores. Pero en 2010 es cuando entramos en el mundo educativo. Es en el momento en el que el gobierno de España toma esa decisión de que hay que digitalizar las escuelas. Y, evidentemente, en ese momento las editoriales tienen un gran problema porque sus libros estaban en papel. Bien, pivotamos y marcamos una línea estratégica para adicirnos a ese mundo y tenemos un gran caso de éxito que dura hasta el día de hoy, que es con el Grupo Santilla. Prácticamente transformamos al grupo, no solo en sus contenidos, sino también desde un punto de vista tecnológico. Y damos un salto muy importante de facturación, prácticamente duplicando en el año 2010. Bien, eso hace que nos sentemos y analicemos hacia dónde queremos ir, porque la misión de la compañía es ser una empresa reconocida a nivel internacional. Evidentemente, con el servicio es complejo, porque internacionalizarse requiere mucho más personal, requiere una gestión mucho más compleja y más en el mundo de la tecnología. Por tanto, necesitábamos crear producto y es la razón por la que, en ese momento, empezamos a desarrollar producto. Y, en el 2011, entra una segunda ampliación de capital, también por vivo activo, con 10,1%, con otros 500.000 que dedicamos a los desarrollos de las primeras versiones de los productos que os expliqué antes. Bien, en el 2013 ya empiezan a salir esos productos al mercado y, en el 2015, vemos que esos productos tienen una gran acogida. Empezamos a tener incluso los primeros premios, pero necesitábamos potencia, necesitábamos inversión para poder abrir las oficinas en Londres, en México y poder empezar a comercializar un producto que tenía esa buena acogida. Bien, es la tercera ampliación de capital, entra otro fondo regional que se llama SESGALICE, dependiendo de la Junta, con un 6,8% por 400.000 euros. En ese momento, ese dinero lo dedicamos única y exclusivamente a reforzar nuestra estrategia de desarrollo de negocio. Y es la razón por la que pasamos a 5,6, es decir, volvemos a tener un crecimiento enorme y nos damos cuenta, por tanto, que necesitamos, a diferencia de lo que ocurre, como sabéis, en empresas de software en otros países, pues el acceso a fondos de empresas tecnológicas, al menos en esos años, era mucho más complejo. Bien, en ese momento, en el año 2016, tomamos la decisión de empezar a analizar las posibilidades de salir a bolsa. Y ese es, bueno, el gran hito en el año 2017, salimos al MAP, obtenemos un capital de unos 4,5 millones de euros y una valoración inicial de compañía de 16 millones de euros. En estos momentos, bueno, nuestra valoración ha estado y está en torno a los 40 millones, con lo cual, como podéis ver, en estos tres años y pico de cotización, bueno, pues nuestro crecimiento ha sido muy importante. Bien, ¿cuál es nuestro plan? Y que, bueno, que presentamos en su momento y que seguimos, pues, trabajando y que, bueno, y seguimos cumpliendo a rajatando. Bien, evidentemente, nuestro plan está, por un lado, el desarrollo del negocio, incrementar nuestra fuerza comercial en las oficinas en las que estamos, Londres, México, Madrid, apertura de oficinas. Este año hemos abierto, acabamos de abrir, pues nada, hace un mes, nuestra oficina en Nueva York y, bueno, y en breve ya tenemos la apertura de la oficina en Sao Paulo. Tenemos que reforzar el desarrollo de nuestro canal de ventas por nuestros distribuidores. Estamos en más de 35, tenemos presencia en más de 35 países a través de estos distribuidores y, además, reforzar todo lo que es la estrategia de marketing y comunicación. Por otro lado, en nuestro plan no solo está el crecimiento orgánico, está también el crecimiento urbano inorgánico. Hasta ahora, y desde que salimos a bolsa, hemos analizado más de 30 compañías para adquirir y estamos en procesos, pues, cercanos para que en este año, pues, procedamos a la adquisición de alguna compañía. Bien, como os comentaba y, bueno, y podéis ver en este mapa, esta es la posición en los países en los que tenemos más presencia a través de nuestros partners y a través de nuestras oficinas y, como os decía, pues, la apertura de la oficina de Nueva York de Sao Paulo, pues, se está produciendo en estos momentos, la de Nueva York hace un mes. La estrategia de la oficina de Nueva York es porque, evidentemente, queremos entrar ya en el mercado norteamericano. De hecho, hemos recibido algunas fondos de inversión en esta línea y queremos, vamos a trazar no solo la venta directa, sino también la estrategia a través de partners en este mercado que, evidentemente, es muy competitivo. Bien, desde que salimos a bolsa hasta ahora, ¿cuáles son las grandes cifras? Y con esto ya termino para después dejar paso a las preguntas que podáis tener. Bien, en el 2018, al año siguiente a la salida de la bolsa, nuestro crecimiento en ventas fue de más del 30%, un 31,4%. Crecimiento elevado, que se mantiene en el 2019, con un 30% y en el 2020 con ritmos también muy altos del 17,3%. Nuestra previsión para el año 21, pues, ya está en torno al 20%. Si vamos al concepto de EBITDA, como veis, en el año 2018, nuestro EBITDA estaba en torno a los 250.000 euros. En cambio, en el 2019 ya pasamos a 1,9 millones. La razón es que, lógicamente, en 2018, todos los fondos que recogimos de la salida al MAP, de la salida a bolsa, evidentemente los invertimos, supuso un gasto y, por tanto, reduce la EBITDA. Y en el año 2020 ya pasamos a ritmos de 2,4 millones y este año esperamos 2,8 millones. Bien, espero que os haya resultado de interés. He intentado ser lo más breve posible para que, bueno, podáis formular las preguntas que consideréis. Y, bueno, siempre, por supuesto, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico que os figura ahí, de investors.netexlearning.com. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Hola, Alejandro Fagina. Soy el CFO de Netex y está conmigo Carlos, el CEO de Netex. La primera pregunta que tenemos es que en las últimas semanas hemos anunciado el acuerdo para llevar a cabo una adquisición y nos preguntan si se trata de algo puntual o estratégico y si tenemos previsto seguir creciendo de manera inorgánica. Carlos, si quieres, contestas tú a esta pregunta. Bueno, evidentemente es un tema estratégico. Como explicaba en la presentación, desde que fue la salida al MAP, nosotros tenemos claro que el crecimiento no solo será orgánico, sino también inorgánico. Es un sector que está muy atomizado y nuestra estrategia pasa por ser la empresa que pueda analizar otras opciones para crear una empresa mucho más potente. En este caso, bueno, cuando justo grabamos este vídeo, pues aún no era público, pero bueno, como sabéis, hay un hecho relevante respecto a esta adquisición. Estamos hablando de una compañía, de una trading company, es decir, que lo que hace es incrementar nuestra oferta en el mercado. Nosotros somos una empresa tecnológica que se centra en dar soluciones de mutua de formación. Virtual College es una empresa que ofrece formación a las compañías y, por tanto, es un complemento muy importante y que supone, además, un incremento de la cifra de negocio que nos posiciona en el mercado de una manera mucho más atractiva. Vamos a seguir creciendo de forma inorgánica. Seguimos analizando operaciones y no descartamos que incluso, pues, en este año pueda suceder alguna operación más. Estamos viendo en torno a unas 30 operaciones anualmente. Algunas de ellas hemos llegado a fase casi de acuerdo y otras, pues, las hemos ido rechazando. Muy bien. Sí. Sí, hay una segunda pregunta que tiene que ver si tenemos previsto llevar a cabo rondas de financiación en el corto o medio plazo. Bueno, va a depender mucho de las adquisiciones que se puedan ir produciendo. En este sentido, cada operación es diferente, cada posible adquisición es diferente. Os diría que, actualmente, pensando en la operativa y el crecimiento orgánico, no estamos pensando en nuevas rondas de financiación en el sentido de hacer futuras ampliaciones de capital. Pero sí que es posible que, si surge alguna operación de adquisición, que por el tamaño o por la necesidad de la ampliación de capital para hacer esa operación, pues, es posible que así suceda. Ya veremos cómo se van produciendo. De momento, con esta que acabamos de ver y que hemos anunciado de Virtual College, no estamos previendo hacer una ronda de financiación. Pero para futuras adquisiciones, pues, como decía, dependerá del tamaño de la misma y de la estructura que finalmente se acuerde con el vendedor. Bien. Hay una tercera aquí que está, Alex, la voy a responder. ¿Qué nichos ve más interesantes para expandirse dentro de la educación digital? Bien. Nosotros estamos ahora mismo en lo que es la vertical corporativa, es decir, ofreciemos soluciones al mundo empresarial para formar a sus trabajadores. Y, por otro lado, tenemos la vertical educativa. Ahí estamos hablando de universidades, escuelas de negocios y proyectos gubernamentales. Bien. Nos estamos posicionando en todo momento como una empresa de tecnología que ofrece soluciones y servicios dentro del ámbito del contenido. Bien. Con Virtual College, lo que estamos haciendo es abriendo ya el abanico también a la oferta de servicios desde un punto de vista de formación. Es decir, a través de Virtual College, los usuarios podrán entrar en la plataforma a formarse. No solo a nivel de empresa, sino también incluso a nivel de usuario. Bien. Evidentemente, la expansión ya no solo es un tema en el ámbito de la educación digital. Es decir, dentro del ámbito corporativo nos podemos expandir hacia herramientas orientadas también a temas de talento y gestión de recursos humanos. Y en el mundo de la educación, sobre todo lo que estamos viendo muy interesante con esta línea como la de Virtual College, es la de acceder al mundo de la formación y, por tanto, incluso al negocio B2C. Muy bien. Tenemos otra. Sí, hay otra pregunta que nos dice en qué medida el BIME Growth os ha ayudado en el crecimiento de vuestra empresa. Bueno, aquí, como decía Carlos, nosotros operamos en un mercado muy competitivo, que es un mercado internacional. Y sí es cierto que en el mundo anglosajón el hecho de ser una empresa cotizada da un valor añadido a la compañía. A nosotros esto nos ha ayudado mucho en ese ámbito por las dos líneas. Una, por la línea de los clientes que de alguna manera se sienten quizá más seguros en ese ámbito internacional, con una empresa que está cotizada a un mercado regulado. Y, por otro lado, también por la vía de los partners, del canal de distribución, que también ocurre algo similar a los clientes. Después también hay que entender que el hecho de ser una empresa cotizada para una estrategia de crecimiento inorgánico que también estamos llevando a cabo es muy interesante, puesto que en el caso de hacer una estructura de operación que suponga también intercambio de acciones, pues en este caso el hecho de ser una empresa cotizada ya, lógicamente, nos da un valor de compañía que en otros casos, lógicamente, es mucho más difícil. Por lo tanto, yo creo que el hecho de haber sido una empresa, el hecho de haber dado el salto a ser una empresa cotizada en el año 2017, pues para nosotros ha sido un salto de valor en este sentido cualitativo, tanto por la vía del negocio como por la vía también corporativa para posibles adquisiciones. Vale, hay otra pregunta. ¿Ven en el momento actual una oportunidad para realizar adquisiciones a mejores precios o al haber sido el negocio digital más resiliente a la crisis es más difícil encontrar oportunidades interesantes? Bueno, la verdad es que estamos viendo oportunidades interesantes porque, bueno, cuando… Con la posición que tenemos actualmente en algunos mercados, como decía, esto es un negocio que está muy atomizado y, bueno, tenemos opciones de compañías que a lo mejor ahora mismo tienen un posicionamiento bueno, pero al igual que nos ocurrió a nosotros hace años, pues que a lo mejor necesita un impulso y que nosotros podemos facilitarlo en estos momentos. Entonces, hay buenas oportunidades en el mercado a un precio atractivo. Es cierto que estamos en un sector que está en alza y que, bueno, y que sobre todo tecnología y educación, pues es una combinación evidentemente muy buena. Después, por otro lado, muchas de las opciones como esta de Virtual College, es que estamos hablando de una compañía que supone prácticamente una facturación de un 60% que tiene ahora mismo NetEx. Claro, estas son operaciones que normalmente son más complejas a la hora de gestionar, pero, bueno, tenemos operaciones de este tipo, pero también operaciones más pequeñas en la mesa. Vale, y por último creo que tenemos otra que nos habla de cuál es el coste de adquisición de la operación de Virtual College y qué BID ha estimado aportará en 2021. Bueno, el coste de la operación, esto todavía no lo hemos publicado porque publicaremos en los próximos días la convocatoria de la Junta de Accionistas para ratificar el acuerdo que hemos llegado con las accionistas de Virtual College y, como se explicará en esa Junta de Accionistas y en la propia convocatoria, pues el precio final de compra para nosotros va a depender del performance que haga la compañía en su cierre de marzo de 2022. En función de unos múltiplos, se establecerá el precio final y también ahí hay una estructura en la cual se pagará una parte en cash y otra parte en acciones. Respecto a la EBITDA que va a aportar, bueno, tampoco hemos publicado mucho más de lo que tenemos porque, como os decía, va a depender mucho del performance que haga la compañía a partir del año 2022. Las estimaciones que tenemos de esta compañía ha cerrado este año con unos 6, el año pasado, en marzo del 21, que su fecha de cierre es marzo, con unos 6,4 millones de euros de ventas. En 2021, dependiendo de cuándo se finalice la operación y se haga el closing, y se haga el closing, pues digamos que va a consolidar más o menos, pero si hiciésemos un ejercicio de performance de año completo, lo que esperamos es que esta compañía, a partir del año 2022, esté aportando por encima del millón y medio de euros de venta. Vale, y por último, esta sí que creo que ya es la última, porque además tenemos a las dos otra reunión, one and one. ¿En qué criterios financieros se basan para buscar empresas target? Bueno, nos basamos básicamente en criterios financieros y también criterios que son más operativos, es decir, la búsqueda de compañías para nosotros tiene que ver con compañías que puedan tener complementariedad con el negocio que ya tiene NETEX actualmente. Buscamos compañías, sobre todo, que estén en mercados en los cuales nuestra presencia sea menor y, por lo tanto, poder ganar así también cuota de mercado en otros ámbitos. Y luego, respecto a criterios financieros, pues evidentemente lo que buscamos son compañías que nos aporten un crecimiento en términos de negocio y también en términos de vida. Es cierto que aquí ya nos hicieron alguna vez alguna pregunta en este sentido respecto a los múltiplos que estábamos valorando, de las compañías que estábamos viendo y es difícil contestar a esa pregunta porque hemos visto compañías de muchos tamaños y de perfiles totalmente diferentes, porque así es el mercado. Es un mercado muy atomizado con muchas compañías y puede haber compañías muy pequeñas que tengan múltiplos muy altos porque están en una fase de crecimiento importante y al revés, hay compañías que estén mucho más asentadas en el mercado y, por lo tanto, se utilizan otro tipo de múltiplos. A parte hay que tener también en cuenta algunos temas, que es que hay compañías que a lo mejor tienen una serie de números que el hecho de integrarlas lo que va a hacer es que esos números puedan mejorar de forma importante. Imaginaros dos compañías que están facturando un dinero en el que hay una plataforma o un software que una de ellos ya no es necesario mantenerlo. Estamos hablando de que, evidentemente, eso tiene un impacto muy importante en las cuentas. Muy bien. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Por lo tanto, agradeceros el haber asistido a este Discovery y para cualquier duda o aclaración que necesitéis sobre la compañía, pues tenéis ese correo que antes indicaba también Carlos, investors, arroba neteslearning.com. Muchas gracias. Importante, de todas formas, también, si alguien está, porque dentro de unos días vamos a hacer un show específico para inversores. Si alguien está interesado, por favor, os ponéis en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.